¿Qué más se está diciendo de toda esta discusión? Merchan le dijo a los suyos, mire, elijan de estos tres que yo le doy, elijan uno, pónganse de acuerdo. O sea, los está convocando a una unanimidad que no se ha conseguido. Esto complica mucho más todo este asunto. Pero todo esto que está haciendo Juan Merchan es como caminar por el filo de una navaja. Todo esto se llama pisotear el debido proceso. Y eso es algo imperdonable en el contexto judicial de los Estados Unidos. ¿Qué está en juego en el caso Trump con respecto al debido proceso? ¿Qué están haciendo ellos que es fatal ahora mismo? Lo primero, esto que propone Merchan en su escenario viola los principios de algo que constitucionalmente se llama la cláusula del debido proceso. Y también viola la cláusula del proceso penal. Se llama proceso penal conocidos por el hombre. O sea, son aplicables a todos los ciudadanos estadounidenses. Esto tiene que ver con una cláusula de privilegios e inmunidades de la cual ha hablado recientemente el juez Thomas, que es miembro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. ¿Qué más está en juego en el caso Trump con respecto al debido proceso? Está en juego el enfoque de Juan Merchan que está violando algo que se llama aviso justo. Y esto no es ni remotamente justo, porque no es justo informarle a un acusado penal que el jurado pueda elegir su propio delito. Esto se desmorona completamente en el tema de aviso justo. Esto es inédito. El hecho de que el juez le dé tres opciones al jurado con un único objetivo. Es como decirles, mi único deseo es condenarlo. Les doy tres opciones. Escojan una. Esto se desmorona absolutamente. Y número tres, esto viola completamente la unanimidad del jurado. Por lo tanto, cualquiera de estos escenarios es altamente apelable. Esto se desmoronaría con una facilidad extraordinaria. Y la cuestión en este punto no es si al tirarse al agua, porque es lo que está haciendo el juez Merchan, se ha asaltado a un tiburón, sino a cuántos tiburones ya se ha asaltado antes de tirarse al agua. Porque esto, en otro tipo de juicio, en otro contexto, es un suicidio legal para el juez que de esta manera actúe. Tenebroso, pero real, esto está ocurriendo ahora mismo en Manhattan. El tiempo que nos tome lo emplearemos, porque son temas que no se van a discutir en muchos lugares.